Un tiro con emote, usted no los pega, acaba de pegar uno vengo de uno De error Y para eso Nari por qué me ponen esos pdf tan suave Brasileño Soy el mejor empreciso de la región lo pongo a correr, el mejor empreciso y le salió un papa mexicano llamado compares, eso nunca lo va a olvidar Amare la creé en la sala Ay verdad que Nari quiere jugar un pdf contra Nari Mi hijo Llegó gran bomba Nari viene caliente porque le ganó Lari, Clari, solo mp, sin W Ay no, no, venga aquí a poner sus reglas Yo no juego pdf con W Amare la se cagó Sí, sí, me cagué, no juego pdf a W, no juego pdf a W porque así jugador pronunció Bueno, pero que se permitan las escopetas, ¿cómo que no deja las escopetas? Ah, escopetas sí, todo menos W Hágale pues Ya, sí, cuando quieras Amare la Uy, Parsi La primera con Deezer, ¿no? Obvio, Clari Loro, me va a sacar mp5 No, mamá, no, 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 no te lo prometo que no Me saco Deezer Me va a costar dos balas, me va a costar dos balas, vea Voy a tener las dos balas en la mp, ya Tengo dos balas en el cargador Tengo dos balas en el cargador Ay, ¿cuál es mp5? ¿Cuál es mp5? Deezer, deezer, deezer Tengo dos balas en la deezer, hermano Eso es lo que me va a costar esta con orrea Ay, me maté Ay, le cae la nariz ¿Qué pasó? ¿Clariclari? 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 Por favor Por favor ¿Clariclari? Tiene una voz, siente ¿Clariclari? ¿En qué puede? ¿Claricloura? ¿Clariclari? 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 Lo puse a curarse, hermano Epidémic, saca la fuerza No, la fuerza, ¿sabes que me va a meter un guayaneazo? ¿Clariclari? ¿Clariclari? ¡Ay! El de la foice ¿El de foice? ¡Foice! ¡Foice! ¡Uma! Usted no sabe usar la foice Usted va a curé El perro te quiere pasarla a cero, Epi ¡Clariclari! Más rara ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde saqué la doble vector, hermano? ¿Le sacó doble? ¿Dóne el acto? ¡Le dalo claro! ¿Yo para qué voy a puse la doble vector si la doble vector no pega ni m***a? Un man dice clariró ¡Claro! Ya no, mi amor Entonces Yo en mi sistema Digo clariró Él quiere que voy a bombar y más una pechiza que me ha pegado Usted es re incompetitivo porque él se cree ¿Cómo es que se llamaba? Vinay? Patclay? Pacquiao? Más raro Más raro Pero pegado No le da manos Esa que no le da para que le piden tantas cosas ¡Qué rabia! Más raro Más raro Más raro eso tan fácil Más raro Más raro esto Cuando le quiste la voz Lo voy a poner a sacar una escusiza Tírate pues que te devuelvo de un solo hachazo Más raro que ya quiere correr Siempre ha sido Ándale pues Qué hachazo Qué hachazo vas a pegar vos, hombre Tírate pues Se quedó con un clip sato ¿Ustedes creen que le da para jugar a una bala? No puede ¿No? Sí Más raro te la doy con una bala Dale Uy Uy Está muy dediconcito Mijo Está muy dediconcito ¿Qué le pasó? Siga dedicando pues No Mano Lo va a hacer llorar de la rabia Pobrecito Ese conejado no me mata Mano Para esa van no me mata Mirenlo No Pero se me jode Uno se vale Esto que cuenta Ya Listo Un arma que traspasa Ayer Bueno la voy a botar La voy a botar Fue la voy a botar Para que no llore la c*** Va a pegarle un guambalazo Mario Que lo va a humillar Uy 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 Mano Gano su guambal Mario Va a pegarle un guambalazo Que lo va a humillar Más raro Me aprendieron Con un re Loro Vale ahí pues Estoy esperando acá abajo Es que lo va a matar con la voz Pero le quiero pegarle un guambalco Ay Más suave No No la cancha a coger Narena Termina las partidas rápido Por favor Marela Trégame gente más buena Porfa Nari Por qué me ponen Esos pdfes tan suave Que me toca dejarme ganar A Marela Sobre todo Él sabe que no es un vieño Por ahí Porque lo prendo Ya quiero jugar con una W Mírelo Mírelo Se quiere hacer el preciso Eh Lo pongo a correr Si ven Ah si Ay el mejor en preciso de la región Lo pongo a correr Mejor en preciso Y pum Le salió un papa mexicano Llamado compares Eso nunca lo va a olvidar Este Uy jamás En el tiempo En el tiempo Ni jugaba en preciso Es que no Si el pvp fue a El pvp no fue a larga No El pvp no fue a larga Jamás Jamás El pvp fue el mapa abierto Pero no jugaba a preciso Pero si el pvp fue a preciso Pero si el pvp fue a preciso Decían Decían Dos Tres Ya Y salían a darse bala Eso no fue así Pero no Diz que no Diz que no Ese que esta hablando No fue el mapa abierto No fue el mapa abierto Mapa grave Si Ay No preciso No preciso Es que no jugaba preciso Obvio jugaba preciso Lorenzo Que paso manito Ay no cuanto Lo voy a matar solo a usp Lo voy a matar solo a usp ¿Usted esta jugando con un traído o que? O sea no le da para matar mi usp Solo mano Me lo dais de frente Usted no me da para matarme solo a usp Ahí gonorrea a nadie Usted no le da para matarme solo a usp No le da mano Le falta mucha carrera Mucho recorrido Más años de free fire Te faltan muchos más años Mira como te puse a meterte a un rancho No te veo 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 Soy compadre Tenme miedo No te veo 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 ¿Cuál es tu corredera pues? ¿Por qué te tengo que andar persiguiendo? No se doy maíz ¿Uy? Cánche de Messi Mira No te veo pues No te veo ya ¿Qué paso? Siga disparando así pues Siga disparando así pues Que todavía le tengo Todavía la tengo calibrada Péguelos Te deja la cabeza Péguelos pues Uy No me va a matar con usp Porque el sabe que no me va a matar con usp No me le curo ni nada a este bebé A este niño Ay gonorrea Corre, corre No va a correr Más claro Mentira No va a salir mano Porque el usp no me mata ¿Qué pasó al niño? ¿Qué le pasó al niño? ¿Qué le pasó al bebé? ¿Qué le pasó al bebé con usp? Ay gonorrea ¿Qué le pasó al bebé con usp? La cuanta vida Eh mano ¿Sabes qué? Porque tiré el skyler más weón Por lo voy a matar a usp Weón Que tan bot weón Espíame es muy malo mano Muy tocao Muy tocao Lo va a matar Una ronda lo va a matar a usp Mano Tan suave mano Listo Mátenme a usp pues Yo lo voy a matar a guacepón Sigueme conejados pues Listo Siguame usp Siguame usp Mátenme usp pues No le da No le da Usted conoz Usted conoz Usted sabe que yo le recuerdo a comparen Yo soy su pesadilla Ese hielo es muy hermoso 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 Sáqueme en un fucking clip Lo va a matar usp mano de verdad Ahora si Dale pues mano Venga a ver Venga gancho de Messi Cuando iba a disparar No quiere disparar ya Ah prefiere esconderse Claro Más rara Tiene a doble Vector Uy Manco de puta Bueno no vino No vino Le tocó coger dos 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 Te voy a matar yo con doble usp a vos Pégalo pues Pégalo pues No le da para pegar uno Los tiros con los movimientos Que los estoy tirando No le da No le da Vea gancho Gancho de Messi Ya no le digo No le puedes Sígalos pegando Sígalos pegando pues Vuelva Ah no se va a curar Ah ya No se va a curar Ah no se va a curar Ah listo Que bien que no se cubre Venga pues piro Venga pues Así en la mitad ¿Qué le pasó bro? Me voy a encerrar Ah que bien Ah A usp Wsp Pero es que yo te mate Yo te mate Yo te mate Wsp Yo te mate Wsp Tienes que pensarla Muy bien Antes de derrucharle A un fucking guerrero Ay no Yo le puedo regalar hermano Yo le puedo regalar No no necesito Le regalé una Estrada de la vez Porque usted Se los necesita Porque todo el mundo Sabe que usted Mantiene curando bro De la pizada pues bro De la pizada pues Es lo único que se va a jugar Pisado Pisado esto Pizate si Pizate si Que bien Te mate sin hielo Que humillación Que bien Yo jugando Te un tiro Y estoy dando la pizada Es que humillación Más que un tiro Con emote Nari Un tiro con emote Con wake Pon huevón Al mejor de la región Que está diciendo Que está diciendo Un tiro con emote Un tiro con emote Usted no los pega Acaba de pegar uno Vengo de uno Llegó Tatan Mejor dicho Resuave Tatan también También le di re duro No es que re duro Es que re duro Es que Tatan va a ser duro Tatan va a ser duro Un tiro con emote Tiro con emote Explorando No es lo que quería No Un tiro con emote Re fácil Re fácil Con AW cualquiera venga lo puedes no tiene efecto agua que tiene efecto la guapé con tener efectos los mantengo regal para no lo mantengo pegando en mi día a día el tiro ponemos de mano desde las dos cámaras se vio muy chimba el mejor de la región que pereza parte